La guerra, Mercedes Sosa en una canción dice, es un monstruo grande que pisa fuerte toda la inocencia de la gente. Lo que es que el pueblo colombiano despierte de esto. La clase alta es como este cigarrillo en Colombia. Se va a ir diluyendo. Es una sociedad putamente excluyente. Perdón la palabra. Y el desorden en nuestro país comienza por los grandes. No los pequeños. Y tenemos que aprovechar la guerra para vivir de ella también, ¿no? Porque la naturaleza del ser humano, cuando tiene poder, es que quiere más poder. Porque su psique tiene que tener quien lo frene. Nosotros no vamos a entregarle al país al azar. En Colombia hay un problema y el problema es de necesidad, de igualdad, como él lo decía. Me dijiste, ¿cómo lo hacemos? No, pues entre todos. Yo he leído mucho a San Juan y escribe el apocalipsis. Yo creo que el apocalipsis está pronto. Coming soon to Video On Demand. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.